¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran respuesta del arquero y la boncha lejos! Están tratando de ahogar la salida. Este es el equipo que presenta Sunderland. Hoy la visita presenta la siguiente formación. ¡Patrick Roberts! ¡Avanza firme con el balón! ¡Avanza firme con el balón! ¡Avanza firme con el balón! Lo que es la historia del fútbol, ¿eh? Si esa pelota se hubiera ido dos centímetros más arriba, o pegan el travesaño, se va afuera. El pelota fue dos centímetros más abajo. Y realmente los muchachos lo están festejando porque este gol vale mucho. Camerón. ¡Se puede venir el empate! ¡Penalte! ¡Peral! Así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Una oportunidad excelente para empatar. ¡Gol! ¡Penal igual vale! ¡Sangre fría y mucha audacia, señores, para pegarle de la manera que le pega este jugador! La pica despacito y al medio. El arquero mal pagado no puede volver y solamente la puede ver entrar. ¡Y la chimpón va a ser suya! ¡Le van a dar la ley de la ventaja! Nada, hasta acá llega, anula la ventaja que tenía y va a retroceder la jugada. Recibe compañía. Venía de posición adelantada. ¡Patrick Roberts! ¡Una pelota que puede hacer daño! ¡Gran pelota atrás! ¡Gran pelota atrás! ¡Gran pelota atrás! ¡Ahí va como el conejito! ¡Ven a seguir y sigue y no para! ¡Esto es penal! ¡Esto es penal! ¡Y lo vio bien la refería! Bueno, el penal es claro, pero parece que la refería no va a querer sacar ninguna tarjeta. Sí, fue penal. Está claro. Pero a veces no siempre hay que sacar tarjeta amarilla cuando se comete una, ¿no? Puede romper el empate con un disparo nomás. ¡Gol! Logró Sorse después del penal. Hay que tener sangre fría para patear de esta manera un penal. El partido por ahora, 2 a 1. David McGoldrick. Ha entrado con fuerza en vía a la pelota lateral. A ver si lo empatan desde el córner. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si poder empatar, pero el público alienta. Lleve el córner al centro del área. Buena intervención del arquero. Camerón. Termina la primera parte el árbitro. Me parece que se tiene que esconder. Tranquilidad, señores. Faltan 45 minutos. Sí, es verdad. La hinchada está. Qué arde en contra del árbitro porque piensan que fue una injusticia el penal cobrado. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Ahí va, defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Sigue, no abandón del ataque. Y está por el empate. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Ahora sí. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Patrick Roberts. ¡Esta no lo puede fallar! ¡Y gol! Ha marcado otro más este equipo. Está sólido. No hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Y vamos a ver, por favor, señores directores, ese pase elevado genial que pasa por encima de la defensa. La manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol, ¿eh? Solo la empujó y salió de mi trago. ¡Vamos a ver! 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 ¡Lateral! ¡Vamos a ver! Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Vuelve esa pelota el compañero. A lo que le queda muy fácil. así es fácil con la ventaja sostiene la posesión pira por punto y no llega bien al fina y lateral la referida la falta pero deja jugar sí señor quiere un juego activo me parece perfecto van abajo por uno en el marcador construyen bien la jugada puede pasar algo esta mano le están diciendo que no a la pelota ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido para ser reemplazado por el número 23 Adam Tickson descuina el camino de la marca Llega la calma después de esa tapada Se está terminando el partido Y desde el córner pueden hacer algo Dan Gosling Tal vez puede ser bueno esto Hay recorte Valeria Después de eso, ahora quedan con la pelota Se juega ya el minuto 90 de este partido Se puede estar construyendo la jugada Con quien empate en el partido, atentos Se ha terminado el partido Y los locales festejan ya la victoria Hay que sacarse el sombrero Porque vimos dos equipos que trabajan muy bien Pero el ganador saca esa diferencia Por un lado De esos partidos que quedan Para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Están participando en su carrera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Una liga que no da respiro. Este partido será fantástico. La verdad es que estoy un poquito emocionado para ver este partido. Qué privilegio estará. ¡Iñaki Williams! ¡Bueno, Iñaki Williams! ¿Quieren generar algún peligro? ¡Miro que bien se cruzó! ¡Córner al corazón del área! ¡Edgar! Aquí tenemos al formidable delantero surgido de la cantera del Athletic Club, Iñaki Williams. Hay que tener en cuenta, Fernando, que lo que piensa lo hace. Yo creo que a cualquier equipo que este vaya, tiene el punto asegurado. Ramazzani. Ramazzani. De Marcos. ¡Buen servicio en el pase al área! ¡Buen servicio en el pase al área! Una entrada efectiva. Esta pinta bien, tiene potencial. ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Atentos que continúe en juego la pelota! Lograron resolver con mucha tranquilidad. Entra bien, pero no se queda con la pelota. ¡Siga, siga, siga, dice el árbitro! Está bien, con el librito en la mano. ¿Habrá gol de Bulein? ¡Está el primero del partido! ¡Iba a llegar en un momento u otro! Les costó una barbaridad, pero lo que cuesta vale. Esa presión, pudo al fin completarse y marcar el gol. Si llegas a errar este gol, es para decir, señores, acá está mi botina, mi camiseta, mi pantalón y me voy tranquilamente a casa. ¡Muy, vean! ¡No y ahí! ¡Muy, vean! ¡Vin living! ¡Robertones! Ramazzani Avanza bien con la pelota Nuevo apistado Iba el remate Muy buen atampado desde el tiro Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Viene el portero pero sigue Y así no va a ser el peligro Se fueron volando los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos Buen primer tiempo Está un poquito por encima de la media Me parece Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Es así como comenzamos El segundo tiempo en San Mames Bien salvado el balón Y tras la barrida Saque de manos Ruiz llega a la recta Oscar de Marcos Ha llegado a la pelota y no lo puede controlar Se escapa y puede ser ¡Ahí se viene! ¡Gol! Y ahora la victoria se duplica Dos goles de diferencia Señores, este fútbol a su máximo nivel Fijate que bien se desengancha Y la jugada termina en gol Y por ahora el marcador está 2 a 0 En barba A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Han dejado pasar una posibilidad Ahora la pelota saldrá desde el fondo Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido Bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco Pero solamente consiguió un gol No es malo Edgar A ver qué destino tiene este ataque Ahí está Suárez Un quite maravilloso para alejar el peligro Solo 20 minutos le están quedando a este partido Ahí está Suárez Esa pelota promete Bloqueo fantástico Iker Muniain Ley de la ventaja Siga, siga, siga Lo felicito Iñaki Williams Opta por el medio Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Este puede ser peligroso Ahí lo tiene el árbitro decidido a marcar penal Y después del penal La pena de una tarjeta amarilla Pueden definirlo con esta acción Y lo tope el arquero Qué bien, qué adivino Corner al corazón del área Para donde el arquero Impresionante Es un gato Qué más podemos decir de este arquero que hoy Señores, hoy es la figura Mirá qué bien despejaron el corner Después del desvío El balón que se va afuera Williams Williams Esto termina en saque de erco Y nada más Ya lo vieron Dos minutos más en el partido Pelota que rebota Abra saque de mano El árbitro que le pone punto final Este partido Tristeza para el equipo Visitante que vuelve a casa Con la derrota Sí, es verdad que tuvieron Algunos baches Principalmente en el medio campo Hay que seguir trabajando Las semanas Para que esto no vuelva a ocurrir Perdieron por poco Pero perdieron El árbitro que le pude ¡Gol! 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 ¡Gracias!